Bueno, vamos a empezar. Bueno, listo. Buenas noches, jóvenes. Estamos en la quinta sesión de la asignatura control. Ya llamé a lista. Estará buena, hay una buena asistencia. Vamos ahora entonces. El compañero Aníbal Lozada dice que tiene un artículo que quiere compartir con nosotros. Lo quiere compartir. Ustedes tienen la palabra, Aníbal. Hola, profesor. Compañeros, buenas noches. Un artículo que me pareció interesante y quisiera compartir con ustedes, que es algo sobre lo de auditoría, el tema que estamos hablando. Y dice, ¿Quién es el experto del auditorio que cumple con la definición de la ISO 620? ISO 620. El experto del auditorio es una persona u organización que posee experiencia en un campo distinto de la contabilidad o la auditoría, cuyo trabajo en este campo es utilizado por el auditor para ayudarla a obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. El experto es un auditor, puede ser un experto interno de un auditor, abro paréntesis, que es un socio o personal incluido al personal temporal de la firma de auditores o una firma de la red, o un experto externo de un auditor. La experiencia en un campo que no sea la contabilidad o la auditoría puede incluir a la experiencia en relación con asuntos tales como valoración de instrumentos, financieros, complejos, terrenos y edificios, plantas y maquinaria, joyas, obras de arte, antigüedades, activos intangibles, activos adquiridos y pasivos asumidos en combinación de negocios y activos que pueden haber sido deteriorados. El cálculo actuarial de pasivos asociados con contratos de seguro o planes de beneficios para empleados. La estimación de reservas de petróleo y gas. La valorización de los pasivos ambientales y los costos de la limpieza del sitio. La interpretación de contratos, leyes y regulaciones. El análisis del problema de cumplimiento tributario, complejos o inusuales. Es un poco extenso, pero me gustó como esta parte de lo que hemos estado hablando de lo que la magnitud que está cogiendo el auditor, así sea interno o externo de una empresa. Un tema que me pareció bueno, que es que habla sobre medio ambiente, que no sabía que se podía auditar algo así. Sé que es tributario, pero pues no sabía el tema. Y pues está casi relacionado a las clases que hemos tenido con usted, profesor. Pues me gustó el tema y lo quise compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor, por el tiempo. Ok. ¿Tenés el archivo? Este lo saqué de una página de un contador público que se llama Gonzalo Jiménez González. ¿Pero no te generó PDF? No, señor. Ah, bueno, pues si generó PDF, me lo mandaba, yo lo metía, me lo metía acá a recursos. Claro, hay una contabilidad. Intente a ver y si lo puede poner PDF, me lo manda al correo y yo lo pongo en recursos acá. Claro, voy a hacer lo posible para que lo comportamos y lo damos porque es bastante extenso. El tema llama quién es el experto del auditor y qué hace en un trabajo de auditoría. Ese es el tema. Ok. Antes de que se me olvide, en recursos, en la plataforma, hay un video. ¿Ya lo vieron? Sí, señor. Eso habla de una auditoría, pero algo de... Calidad, de control de calidad. Sí, exacto. De una empresa, pero a nivel de la distribución, no como algo de oficina. Vamos a hacer cuál es la área de producción. Más de producción, exactamente. Lo invito a que lo vean. Sí, de control de calidad. Sí, de control de calidad. Los invito a que lo vean. Procesos. Sí, a que lo vean para que miren cómo la gente se tensiona, cómo el auditor es un buen agente, pero estricto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ustedes, analizando ese video, prácticamente van a ver las nagas ahí tipificadas. Las normas personales, las normas relativas a la rendición de informes, las normas relativas al trabajo. Usted ve ese video, dura como 15 minutos, creo. Lo ve y usted métase en el cuento y decir, ve, mira la gente cómo se tensiona, la gente cómo se pone nerviosa. Entonces, es interesante. Y eso usted, el día de mañana, se puede encontrar. No sé, Jennifer, si se ha encontrado con unos casos parecidos a ese. Jennifer, ¿vió la película, el video? Sí, profe, sí. De hecho, nosotros, pues a mí me ha tocado hacerle auditoría a, pues allá como hacemos control interno, control interno, pero también por proceso de calidad. Entonces, en algún momento me tocó hacerle auditoría a Talento Humano. Ajá. Pero la gente de tensión y todo el cuento, ¿así te han encontrado esas cosas? Sí, claro, profe. De todas formas, eso causa algún tipo de tensión cuando también le hacen auditoría a uno. A veces hasta cuando le hacen un arque de caja. Así uno tenga todo en regla. A uno le da miedo que pronto lo vayan a acorchar. Porque uno no sabe qué va a preguntar el auditor. Así usted esté preparado y tenga toda la documentación, no le da susto. Correcto. Ah, bueno, sí, eso es lo que pasa. Y entera, Aníbal, claro, hay una contabilidad ambiental. Y cuando hay una contabilidad ambiental, está el impacto, el impacto que tiene lo ambiental de acuerdo a la actividad económica. Inclusive, uno debe calcular los costos de una empresa, el impacto ambiental, cuánto genera costos. Por ejemplo, hablo del caso aquí en Palmira, la zona donde quedan los moteles, ya no han más permiso por el plan de ordenamiento territorial, pero en el caso de que lo dieran, hay unos costos del pozo séptico. Todos esos moteles deben de ya tener su pozo séptico. La debida es que las aguas negras lleguen al río Palmira lo más filtrada posible. Entonces, eso tiene unos costos. Mire que no solamente nos estamos metiendo a la contabilidad tributaria o financiera, también tenemos a la fiscal, también tenemos esa contabilidad ambiental. Es interesante el dato que tenga usted para que cuando lo pueda bajar en PDF, me lo manda y yo lo subo a la plataforma. Muy bien. Ahora, miremos entonces, ¿Laía ya está lista? Sí, profe, ya. Bueno, ¿quién fue la última persona que entró para apuntar en la asistencia? Vi que no, pero no era el nombre. Buenas noches, profe. Luz Danegi Granja. Luz Danegi, espérate, te busco aquí. Luz Danegi Granja, le dice, ya te ahorro el no y te pongo el sí. Gracias. Muy bien. Ahora sí, Laía, entonces, ¿cómo va a hacer? Esto es la plenaria. Me imagino que el caso tuyo, el caso de Enrum, ¿verdad? Sí, profe. Ustedes, espero buena participación de todos los que están aquí en la plenaria para que entendamos. Y es un caso muy, siempre lo llamo, lo traigo para colación en esta materia, porque de verdad que es interesante. Ya conocimos el caso Parmalat, ahora vemos este caso. Bien pueda, señorita Laía. Gracias. Listo, profe. Me voy a empezar a compartir la pantalla, me avisan si se ve o qué. ¿Se ve? No. ¿Sí te permite compartir? Sí, pues allí estoy compartiendo pantalla. Entonces, perdón, ¿qué pasa? Pero yo creo que tienes que abrir tu, tu cámara. Sí. Claro. Se vuelve, salga, abre, abre la, 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 el video y ahí comparte. Bueno. Edwin, usted lo hizo así, ¿verdad? ¿Allí? Sí, profe, así lo hice. Ahora sí, ya está, ya está cargando la idea. Sí, ahora sí, ya está cargando. Ahora sí. ¿Allí? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros, y mi nombre la llama Vanessa Angulo, y voy a ponerles el caso de Enredo. Bueno, la historia comentó en 1985 que era una empresa dedicada al transporte de gas natural, también tuvo como intermediario derivados de gas, electricidad, y pues con el paso del tiempo y como iban avanzando, se metieron en el mundo de las telecomunicaciones. Para la diversificación, se metieron en el mercado los valores y en los financieros. Bueno, fue una función de una empresa que se llamaba Houston Natural Gas Internos que se convirtió en la empresa más en una hora de los Estados Unidos. Según los que investigué, desde 1996 hasta 2001, fue una de las empresas las mejores impulsionadas y como las que tuvo como mayor ganancia en esos años. Los involucrados fueron Kenneth Lay, que fue el fundador de Enron, George Bush, que fue el presidente encargado del crecimiento y Jeff Skilling, que fue el presidente ejecutivo. También lo que pude leer es que era como el como el el ejecutivo estrella de la empresa, pero pues también fue el culpable de que en el momento hubiera tantos fracasos pues debido al a los malos reportes a los malos reportes de los estados financieros que tenían la empresa. el modus operandi de Enron fue lo que les dije en anterior del ejecutivo estrella que fue porque tenían muchísimas influencias políticas de nivel de para para presionar la suscripción de contratos los leoninos que es como los fraudulentos y que tenía enriquecimiento ventajoso de la multinacional. Digamos que ellos como que presionaban mucho de forma política para poder tener pues como estar en la rostra que era lo que favorecía para ellos el crecimiento de la empresa porque todos se lo apoyaban a nivel político entonces tenían muchísima fuerza para seguir operando de esa forma. Bueno, él dice que al mismo tiempo los ejecutivos vendían títulos de exigencia de trabajadores en la empresa lo que vi es que ellos le vendían a los trabajadores las acciones y que pues eran muchísimas acciones para ellos poder aumentar su capital y pues luego hubo mucha mucha demanda de muchas personas porque pues ellos quedaron en la quiebra y pues ellos emplearon muchísimos mecanismos para que invirtieran ellos en su bolsa pero pues digamos en el fracaso la gente se quejó y empezó pues ahí como que por allí fue donde empezó la caída de ellos porque la gente empezó a demandar los empleados empezaron a demandar por aquí lo que nunca se imaginaron es que en el afán de lucro llevaron a manipular los estados financieros para engañar a las propias autoridades norteamericanas y a miles de inversiones con una bolsa ocultando deudas incrementando la utilidad y el valor de la compañía obviamente el precio de la acción bueno bueno dice que bajo el liderazgo de facto que que tenían las SP ya les dice que es eso dice que son entidades creadas por una firma como Enron para llevar a cabo un propósito específico una actividad o una serie de transacciones que tienen relación directa con el propósito específico que se puede tomar diversas estructuras orgánicas a menudo también son llamadas vehículos estructurales de financiación particularmente cuando ellos se usan para acceder a capital o controlar riesgos como era menudo en Enron o sea era como que ese era el botoncito de ayuda que ellos utilizaban para poder compensar todos los movimientos que hacían de la empresa bueno dice ¿cómo se manejó el criterio de independencia del auditor y su posible impacto en la caída de la empresa y qué otros valores a nivel directivo y auditores se comprometieron? dice que el auditor se apreció en el momento de los sobornos ya que con eso la decisión de las tomadas directivos de Enron sobre sus finanzas y también los otros clientes de la compañía auditora que perdieron toda la confianza que les tenían porque ellos contrataron una gran firma de auditores o sea era como la más grande de textos en ese momento que era la firma de Anderson que no dieron las señales oportunas no hubo corrección y siempre fueron los mismos o sea nunca nunca otros auditores entraron a la empresa como tal a hacer la revisión entonces digamos que por eso ellos tenían como ese cubrimiento en lo que le presentaban al Estado y los valores como tal que se comprometen son el prestigio la credibilidad la ética profesional la responsabilidad y pues por ahí encontré que ellos se habían quemado los papeles que involucraron a la compañía o sea como que todas las pruebas las quemaron también hay muchos casos similares que son el caso Worldcom el caso Volkswagen el Cerox el Mer y pues el caso Paramax que vimos o sea es como que muy común de las grandes empresas maquillar los estados para pues así ellos beneficiar y bueno pues como como conclusión o como anda así para allá esta experiencia tiene que servir a muchos empresarios y accionistas para que comunen los compromisos éticos de los negocios y las actitudes éticas de los organismos de control para que de esta forma se genere mayor confianza en las organizaciones ya que la empresa no tiene comportamiento ético tal vez entran a arrastrar su ruina a los que no ella confía y pues aquí digamos entra como mucho que ver el auditor como tal porque la clase es de control es como todos los los pasos o las buenas formas las buenas prácticas para que se lleve a cabo todo el sentido de la empresa por ejemplo allí puedo poner pues como ejemplo la mía porque donde nosotros trabajamos pues eso es transporte y pues se presta para muchísimas cosas entonces nosotros somos auditados por muchas empresas nosotros estamos auditados por la UIA tenemos revisión de Sarlap y pues la auditoría de la contabilidad lleva muy ligada de la mano entonces pues allí digamos que es como que es la principal tarea del auditor porque es quien hace la la revisoría aparte entonces es como que por eso en este caso lleva más el peso de bueno la carga de la revisión a la firma pues porque quienes debieron reportar y por eso fue el tema principal que yo les había hablado en la clase pasada de que gracias a eso se crearon nuevas leyes en Estados Unidos por este caso porque como fue tan grande pues son hay muchísimas implicaciones en Estados Unidos y ya muy bien quien tiene algo para aportar sobre el caso de Enron buenas noches sobre el caso de Enron eso tuvo algo que ver también ahí con hasta con un homicidio porque el presidente de la compañía de la compañía la firma auditora Arthur que las auditaba ellos apareció muerto luego de que hubieran quemado todos esos documentos y hubieran legalizado pues toda esa parte este señor apareció muerto entonces eso también estaba como en investigación sobre los sobre los directivos de Enron claro es que la alfa de herencia sabía que la empresa estaba quebrada que más que más de dinero y además de eso la digamos como que pues como quitarse la culpa porque por ejemplo cuando le fueron a dar sentencia al dueño de Enron o sea fue tan largo el caso y fue tan demorado que incluso él murió de un de un infarto cuando le ditaron sentencia o sea no pudo cumplir la condena ¿qué quiere decir Aníbal? ¿está la palabra? Hola profesor ahora si es Aníbal sigue Jiminson piden la palabra con la mano ahí a ver profesor una lesión que nos puede dejar el caso Enron deja también muchas lesiones ¿no? como aprender que los entes reguladores no deben ser complacientes con las empresas de revelar como de manera oportuna su información financiera es importante que también es como muy importante que el auditor sea independiente del cliente no debe ser el mismo como que el auditor no debe ser el mismo consultor para una para una empresa esa es como tan prestigiosa ¿no? sí así es como que garantizar la veracidad de sus estados financieros señor es una lesión ¿no? claro ahora concluimos eso jemison 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 muy impresionante entonces por eso muchos cayeron en la mentira de 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 los directivos de los directivos de la empresa entonces la verdad que era que no era no era no era rentable la empresa se había encargado de pregonar estaba teniendo muchas pérdidas incurría en robos financieros que eran ocultados por los altos ejecutivos no obstante esto no se sabría sino hasta mucho después cuando la la extrañeza sobre sus siempre crecientes ganancias empezó a acrecentarse y la presión terminó por hacer pues que los ejecutivos muchos pues terminaran pues confesando y y como dice la compañera muchos de ellos murieron antes de recibir su sentencia de cárcel entonces es lo que quería aportar el profe para muy bien jemison jemison cindy carvajal y yo también estoy investigando un poquito a fondo sobre el tema de esta empresa y también encontré pues como las personas responsables de pues de que estafarán esta empresa si a ver si yo los comparto como dice la compañera laia en rompe una corporación que en 15 años pasó de ser una pequeña empresa de gas en texas a ser el séptimo grupo empresarial de mayor valor en eeuu según la revista fortune a mediados de 2001 dice que uno de los responsables de de esta estafa fue el señor no sé si se le jeffrey skilling que fue un hombre que con los grandes con las grandes ideas que suministró energía convirtiéndolo en instrumentos financieros y por medio de ellos captaba más inversiones en la compañía ya no existía respeto entre empleados si un empleado quería sobresalir no importaba a quien pisaba solo les interesaba ganar más y más otro señor que también fue responsable fue Buster que era un tipo muy inteligente pero a la vez muy desprecio y era cercano a skilling él murió tras haberse suicidado en su propio vehículo porque no soportaría los escándalos que se estaban presentando al descubrir pues este este engaño que estaban haciendo y Buster no tuvo la fortuna de asumir sus culpas y por eso decidió acabar con su vida disparándose en la cabeza muy bien sigue Lady Pico bueno por acá también quiero contar que lo que leí dice que pues el escándalo del fraude financiero que hubo en Estados Unidos pues de Enron se estableció que el auditor debe ser independiente de su cliente y que la junta directiva tiene la responsabilidad de analizar y estar al tanto de la contabilidad de las empresas si los dos hermanos lo que fue Luis Borget y Tomás ellos pues tuvieron la confianza de los dueños de la empresa Enron y ellos empezaron a hacer transferencias y aperturaron cuentas haciendo fraudes entonces al ver la una periodista llamada Brittany que la empresa estaba como muy sobrevalorada fue que empezaron a haber estudios de que había pues muchos fraudes y que los auditores pues estaban cubriendo pues este este caso hubo más de 200 mil empleados que perdieron pues su trabajo y aparte la inversión que hacían en la misma empresa entonces esta este caso pues fue el boom pues en Estados Unidos porque más de una empresa pues perdió como la confianza en ese tiempo en los auditores y pues de que el presidente George Bush tenía pues tuvo pues conocimiento de eso era muy amigo de los administradores y dueños de Enron así es muy bien Alejandra sigue Mónica profe yo encontré algo que me parece importante decía que Enron utilizó una estrategia de elevado en dudamiento que también utilizó un sistema contable en la empresa ya que podría valorar la empresa su antojo a ver lo que pasa que entendiste cuando dale dale es que se te oye entrecortado Alejandra vuelva y entre y para porque lo que usted está diciendo es interesante salga y vuelve a entrar y entonces mientras usted hace eso entra habla Mónica buenas noches compañeros y profe pues la verdad parte de yo quiero como aportar de que el problema de las empresas y de no grandes medianos a nivel general es como el exceso de confianza de las personas que empiezan a administrar y empiezan a manejar la contabilidad yo he visto casos de empresas pequeñas que por exceso de confianza vuelvo y lo digo quedan totalmente en la ruina entonces es esa parte también es muy vital que la parte contable cuando hacen una auditoría sea una persona externa a la empresa porque obviamente no van a ver esos lazos pues de pronto de amistades hay empresas que prohíben que de pronto la parte contable con tesorería tengan relaciones sentimentales precisamente es precisamente por eso porque empiezan a presentarse a no de que podemos entre comillas la palabra jinetear que se maneja mucho entonces se empiezan a tapar y la bolita va creciendo la bolita va creciendo va creciendo y pues yo creo que es el nivel del exceso de confianza lo que matan las empresas en esa parte la verdad grandes chiquitas es verdad Estefany Montoya bueno yo en el caso de Enrol vi que claramente que el prestigio de una compañía no basta para garantizar la veracidad de los estados financieros que cuando ven vacíos en el sistema se aprovechan para cumplir intereses fuera de las estrategias de negocio legítimamente establecidas bueno muy bien ¿quién es la que dice que no tiene que está en el celular? no fue hace rato yo no ah Estefany Yanny Arboleda dale Yanny eh profe en lo que yo vi acá que dice que entre lo mejor y lo peor dice que Enrol era considerada como una de las mejores empresas de Estados Unidos y que una revisión de las cuentas tiene un eco tiene un eco ¿para qué? bueno y que una revisión de las cuentas por parte de las autoridades contables afloró deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance que daban la impresión de que la empresa estaba saneada poco a poco el mundo derrumbó y cayendo dice que de los 90 dólares por acción del 2000 un año después se pasó apenas un dólar un 99% menos más de 10 millones en valor contable que se esfumaron miles de ahorradores que perdían su inversión dice que Acorralada se vio obligada a presentar el concurso en su día fue la mayor bancarrota de la historia acumulado unos activos de 64 mil millones y unas deudas de 30 mil millones un hito de la época después supera por Worldcom en 2003 y Lenghan Brothers y Washington Mutual ambas en 2008 tras el último crash 20 mil empleados perdieron su trabajo y la consecuencia lógica del desastre dice que lo mejor fue la caída de su auditoría pues que ya hablaron de eso entonces ahí la dejo ¿cómo se llama Yaneke? no se llama Arboleda Arboleda espérate bueno venga les comento ellos el modo superandi de ellos superando ellos tenían varias creaban varias empresas y esas empresas eran las que se endeudaban y esos dineros pasaban a Enron y Enron los iba a pasar como si fueran ingresos entonces obviamente las acciones empezaron a subir a subir a subir a subir a subir yo tengo la película del caso Enron voy a ver si se va a meter ahí a recursos para que la miren dura como dos horas fijo pues una versión americana ¿no? del caso Enron entonces ¿qué pasa? cuando las acciones están bien arriba y a usted como trabajador le dicen mire invierte en su empresa vuélvase socio de su empresa sus prestaciones sociales se las vamos a dar en acciones entonces claro todo el mundo dijo sí, 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 sí y mire lo que pasó resulta que las altas gerencias sí sabían que estaban quebrados dicen por ahí que ellos querían entrarse al Cerrejón que ese era como la salvavidas de ellos comprar Cerrejón y ellos después se pusieron con la telecomunicación y eso se regaló a nivel de todo el mundo el gas bueno, etc ¿qué iba a decir Karen Hill? Profe, pues yo voy a hablar sobre el impacto económico por ejemplo hubo pérdidas presentadas por Enron directamente fueron alrededor de 150 billones de dólares los empleados vieron esfumados sus ahorros de toda la vida porque Enron muchas veces le pagaban con acciones también los accionistas se vieron esfumados sus acciones ya que pasaron de 85 dólares a cero este fracaso fue considerado como una represión para el gobierno por su falta de cuidado al dar permisos a empresas privadas para suministrar y administrar la energía como si fuera un recurso cualquiera muy bien sí, así es ¿qué más tienen para aportar ahí? Profe perdón yo le pregunto cuando usted dice que ellos crearon empresas y pues endeudaban esas empresas y esos esos ingresos iban para Enron a nombre de quién ponían esas empresas o a quién es como yo coger y crear una SAS o varias SAS pues sí tenían toda la parte legal pero entonces esas empresas eran las que iban a pedir los créditos o sea Enron no era directamente el que iba a solicitar el crédito al banco eran esas empresas pequeñas varias empresas entre ellos mismos los que están haciendo su maturranca abrían las empresas y las endeudaban y ese dinero llegaba a Enron como si fuera venta o ingreso entonces obviamente usted sabe que las acciones en la bolsa suben a medida que la empresa genera utilidades y si eso todo venta como ingreso como venta y en verdad no están haciendo las ventas ¿sí me entiende? entonces eso fuera como como la estrategia de ellos endeudar unas pequeñas empresas obviamente pues se quebraron pero para que para que ese dinero llegara a Enron como venta pero entonces ellos mismos también se perjudicaron si esas pequeñas empresas en las que endeudaban estaban a nombre de ellos porque claro tenían que tener su testaferro o alguien que o sea si nosotros vamos a hacer un torcido valga la palabra así pues obviamente bueno Mónica entonces usted haga esto o Juan Martín haga esto usted haga lo otro y vamos a pedir el crédito vamos a poner las sólidas para que les den el crédito y ese crédito se viene para acá y como también como decían algunas de ellos allí está la parte política y usted sabe que mientras esté allí entonces todo se tapa todo así es viable el negocio existe mire lo que pasó aquí en Colombia cuando el caso que le robaron una cantidad de IVA con el IVA descontable con el IVA que crearon empresas exportadoras y como la exportación está exenta entonces todo lo que ellos supuestamente compraban le quedaba IVA a favor y mire toda esa cantidad de dinero funcionarios de la misma IAN fue lo que hicieron ese robo no sé si se habrán dado cuenta hace años pasó así y se robaron una cantidad de una millonada con los famosos IVA descontables que por cierto cuando usted va a solicitar una devolución de IVA eso lo investigan todo pero mira aquí se vio derechito ya usted mire perdón ahí está el impacto social nosotros como contadores revisores fiscales auditores mire la responsabilidad que tenemos la firma de Arthur Anderson se quebró ya ni les cree nadie después de ese caso dejó de existir acuérdense que por ahí en un programa de televisión ese de reality la firma Arthur Anderson era la que hace la auditoría ahora es Popper House algo así entonces esa firma auditora a nivel mundial mire por haberse prestado y si usted van a ver la película la película lo pasan como si ellos fueran los auditores de esa firma eran negligentes y en vez de hacer un trabajo se mantenían jugando maquinitas en la computadora entonces no hacían su parte que les competía pues la investigación las los como se dice las pruebas no trabajan mejor dicho eso lo hacen pasar así pero como ahí está inmiscuido el presidente Bush entonces mire como tapan las cosas ¿no? ¿qué más por ahí? ¿qué más por ahí? pues profe también dice que de acuerdo a eso se creó la ley Sarbanes Olsled el caso hizo que esa ley se aplicara para las auditorías y todo tiene como objetivo establecer medidas de control interno más rígidas y eficientes para evitar que las empresas cotizaran en bolsas de realices a fraudes y que realicen fraudes digo ajá y por ahí aquí en el caso coco joso nadie tiene esa exposición modelo coco y modelo joso no sé si bueno ¿qué más por ahí? para hablar de eso del caso Enron profe yo encontré algo sobre evasión de impuestos dice que la compañía creó 881 subsidiarias en paraísos fiscales y empleó otros trucos contables para esconder ingresos según los informes financieros a los accionistas dentro del complicado montaje Enron tenía 692 subsidiarias en las islas Caimán otras 119 en Caicos 43 en Isla Mauricio y 8 en Las Bermudas todos estos son paraísos fiscales la técnica consiste básicamente en transferir los beneficios a una empresa asociada que no esté sujeta a las leyes fiscales de Estados Unidos como un banco con sede en un paraíso fiscal este asociado tras cobrar una prima por sus servicios devuelve después los beneficios a Estados Unidos bajo una figura legal que está exenta fiscales norteamericanas este sistema es aplicado con cada vez mayor profusión por las grandes empresas estadounidenses por lo que el gobierno de Bill Clinton intentó sin éxito derogarlo el Times señala que gracias a este y otros métodos contables empleados Enron no pagó impuestos por sus ingresos durante los años de 1996 98 99 y 2000 y además en ese periodo la empresa acumuló derecho a evoluciones de impuestos federales por 378 millones de dólares mire todo esa parafernalia y toda esa maquinera que tenían esa cantidad de subsidiarias que tenían en paraísos fiscales mire o sea la cosa iba bien lo que pasa es que yo creo que la invisión fue lo que rompió el saco ¿no? muy bien ¿qué más por ahí? dígame profe Alejandra Moreno te escribió algo en el chat lo que pasa es que tiene muy débil el internet y cada que va a hablar se le desconecta tú puedes mirar o lo leo lealo por fa lo que ella escribió es acerca del caso Enron dice lo que quería aportar es que Enron utiliza un modelo de contabilidad creativa para poder realizar fraude esta sistema contable les permitía manejar la empresa a su antojo realizar encubrimientos con ingresos fantasmas y contabilizar préstamos como ingresos por ventas de activos Alejandra que Moreno Gina Gina Alejandra sí ok muy bien quién más allí y usted Andrea qué va a aportar el profe ya le digo a ver pues algo de lo que yo encontré de de eso del caso Enron espérame que se me perdía el documento de Word dame un segundito profe yo tengo otro aporte diga bueno bueno dice que como como con con la presencia de cerca de 40 países y una serie en empresas sociales el colapso de Enron recasificó en el mercado de el en general en varias compañías que le habían atentado créditos o también contratos de el otro fue que en Bolivia se cuestionó seriamente la participación de Enron en el caso de Bolivia Durabil que la empresa tuvo una importante participación accionaria en ese proyecto sin haber hecho grandes contribuciones solo se presentó como el socio estratégico del estado boliviano y en Argentina que el senador Rodolfo Reyes se anunció que se dio presión de Enron para un proyecto en ese país cuando era ministro de Obras Públicas durante el uno de los prestaciones más importantes de J.P. Morgan Chase ante pérdidas de 450 millones de dólares en un 2002 y el C.T. Lut pérdidas de 220 millones en un año Muy bien Laia sí eso está bueno ese aporte eh Profe Liga Andrea Pues de todo lo que he tenido que creo que no han hablado eh es de los sueldos millonarios que de los que se aprovechaban Kenneth Lai el fundador eh aproximadamente eran unos 40 millones de dólares por año y en octubre del 2006 fue cuando lo condenaron a 24 años de prisión y le impusieron una multa de 45 millones de dólares eh afirma que tras la muerte de Enron consideró el suicidio pero la condena lo salvó le hizo recapacitar y se convirtió en su mayor crítico en los siguientes años se dieron revisiones y reducciones de su condena y al final puede salir a la falla en el 2019 pagando menos de 18 años eh Kenneth Lai el fundador tras el escándalo y la banca rota tuvo que ver pues con afrontar todo el proceso de la justicia y en esa en esa imputación se conoció de acerca de 11 cargos relacionados con fraude ya profe lo último es que él falleció finalmente en julio a sus 64 años de un infarto falleció en prisión muy bien para concluir entonces lo que nos compete a nosotros como auditores es eso aplicar las normas para no caer en eso y mucho va a primar la ley 43 del 90 que es la ética del contador entonces mire por eso decía ustedes una de las de las preguntas del parcial creo que habla de la parte social ¿no? el parcial todavía no lo he revisado se viene de manera a revisar pero de antemano digo que todas las de falsa y verdadera todavía eran falsas entonces bueno listo ¿qué más tenemos por allí? bueno ¿ya llegó Marta? ¿ya llegó Marta? ¿a quién le tocó los papeles de trabajo? a mi profe ¿está preparado para hoy o para entre ocho días? pues sí yo le puedo hacer de una vez profe bueno entonces Marta ¿qué era lo que tenía? ¿qué función tenía? ¿qué fue mi secretaria? ¿a Marta le tocaba hacer? Marta no ha llegado ¿qué leo sobre qué me dé la misión qué me no profe la misión qué me correspondía a a Jennifer Osorio profe a Marta le tocaba era el caso de Breach o de Breach ah bueno es un caso entonces no no hay problema con ver mirar los papeles detrás bueno muchachos entonces adelantemos entonces el caso qué me de primero la misión qué la tiene lista no profe para entre ocho ya listo sí señor dígame ahorita mencionabas algo del modelo pozo ese se ve antes o después de esto que va a tratar el compañero porque yo tengo ese modelo investigado y ya te no no importa no es no es prerequisito está bien listo sino que yo lo que decía era en el caso de Enron mirar a ver si daban el mismo tiempo o sea que en Estados Unidos qué modelo están aplicando si el cozo o coco y mire que violaron todas esas normas por eso lo pregunté usted ya tiene para entre los ocho días de Andrea el modelo cozo ¿cuál tiene usted? los dos profe el cozo y coco bueno y la tiene preparada ya pero pues no diapositivas profe lo tengo investigado en mi cuaderno entonces para entre los ocho días como diapositivas entre los ocho días entonces dale los papeles de trabajo tiene diapositivas ¿no? sí claro ya acá tengo diapositivas entonces comparta vamos a mirar los papeles los papeles de trabajo ustedes cuando vieron la película que les colgué en recursos usted vieron que el señor apuntaba y anotaba apuntaba y anotaba ¿verdad? para él es un papel de trabajo ustedes vamos a mirar arranque ¿cuál es su nombre? Alejandro Ramírez dale Alejandro listo ¿me confirman si ya se ve? sí pero póngala grande listo ahí ya está bien sí bueno mi nombre es Alejandro Ramírez González de Contadoría Pública les voy a explicar cómo o sea cómo van los papeles de trabajo de una auditoría primero que todo ¿qué son los papeles de trabajo? son el conjunto de documentos plantillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría los resultados y las pruebas las pruebas realizadas los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas películas u otros medios Alejandro dejaste de compartir ya vuelvo a ver listo ya los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas películas u otros medios actualmente ya serían USB celulares toda la información contemplada que puede almacenar puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización sin incurrir al exceso de copias de todo el archivo como tal no es necesario tener cincuenta cien copias del mismo archivo entonces ¿cuál es el propósito de los papeles de trabajo? soportar por escrito la planeación del trabajo de auditoría instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría registrar la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe se constituye en soporte legal en la medida de requerir pruebas memoria de requerir pruebas memoria escrita de la auditoría en los papeles de trabajo se registran la planeación la naturaleza oportunidad y el alcance de los procesos de auditoría desarrollados los resultados las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas incluyen sólo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión de auditoría de auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de auditoría propósito general el objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas los papeles de trabajo dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base para amplificar la auditoría un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas datos para determinar el tipo adecuado del informe de auditoría y una base de análisis para los supervisores y socios elementos que constituyen los papeles de trabajo deben ser claros y concisos respecto a la cuenta u otra operación a la que se refieran del trabajo desarrollado y de las conclusiones obtenidas esto se logra estableciendo un mínimo de elementos que se convierten tener en cuenta él al elaborarlos algunos de estos elementos que deben contener toda cédula o papel de trabajo son de auditoría estos son nombre de la empresa a la que se audita fecha del cierre del ejercicio examinado título o descripción breve de su contenido fecha en que se preparó nombre de quien lo preparó fuente donde se obtuvieron los datos descripción concisa del trabajo efectuado y la conclusión clasificación se acostumbra clasificar los papeles de trabajo desde dos puntos de vista por su uso que vienen siendo papeles de uso continuo que son los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios acta constitutiva acta constitutiva contratos a plazo mayores a un año o indefinidos cuadros de organización catálogos de cuentas manuales de procesos etcétera por su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles se acostumbra conservar en un expediente especial particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios ejercicios contables papeles de uso temporal de la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil sólo para un ejercicio determinado confirmaciones de saldos o una fecha dada contratos a plazos fijos o menor a un año conciliaciones bancarias etcétera en este caso tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoría del ejercicio a que se refieran otra clasificación es por su contenido que ya es más corta que viene siendo hoja de trabajo cédulas sumarias o resumen cédulas de detalle o descriptivas cédula analítica o de comprobación aquí les voy a decir dos que son las cédulas sumarias y las cédulas analíticas las cédulas sumarias o de resumen son las que se resumen las cifras procedimientos conclusiones del área programa rubro o grupo de cuentas sujetos a examen por ejemplo ingresos gastos o asignaciones presupuestales en las cédulas analíticas o de comprobación además de contener la desagregación o análisis de un saldo conceptos cifras operación o movimiento del área por revisar en las cédulas analíticas se detallan la información obtenida las pruebas realizadas y los resultados obtenidos propiedad los papeles de trabajo son propiedad del auditor él los preparó y son la prueba material del trabajo efectuado pero esta propiedad no es irrestricta ya que por su contenido de datos puede considerarse confidenciales está obligado a mantener la absoluta discreción respecto a la información contenida es decir los papeles de trabajo son del auditor pero quedan obligados al secreto al secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión a menos que lo autorice él o los interesados y salvos la informa y salvos los informes que obligatoriamente debe presentar a la Contraloría General de la República o en su caso al Poder Judicial Judicial cuando es el requerido por tales entidades es importante eso miren que en clase pasada les decía que esos papeles son de uno son suyos y ahí viene el secreto profesional y salvo pues que hay una demanda o una denuncia pues obviamente usted pasa a ser como el primer testigo ahí si se puede revelar de resto eso es suyo y solamente suyo dale que no debe contener no debe contener no ser copia de la contabilidad de la empresa no ser copia de los estados financieros y no ser copia de la auditoría del año pasado eso se hace para prevenir tanta ilegalidez más que todo entonces para que sean más actuales y más concisos al momento de hacer la auditoría listo profesor básicamente lo que es una auditoría en una papeles de trabajo bueno no vi a ver para todos para complementar la exposición él nos dio a entender que son los papeles de trabajo en una auditoría pero no no me no me no miraste las marcas no me investigaste sobre las marcas cómo se marcan en las zonas de trabajo ¿sí? entonces todo ahí investiguen todos para que complementemos esta exposición investigar sobre las marcas Jennifer ¿cómo se le llama eso? marcas ¿cierto? sí profe les voy a compartir ahí un link de una marca de auditoría que se llama Auditol ellos ahí explican mucho sobre el tema de auditorías control interno hay muchas cosas que son que se pagan pero hay otras que son gratis que se pueden consultar ya les comparto el link para que para que miren ahí unos ejemplos de marcas ah bueno el link el link sí profe el link ya se los mando ok entonces para que miren que tenemos en los papeles de trabajo eso viene con unas marcas para que bueno ahí viene el proceso ¿no? numéricos alfanuméricos etcétera entonces con el link que va a compartir ¿en dónde? en el chat sí profe en el chat ok entonces hay que ir en el chat para que entren al link y miren cómo son las marcas de igual forma van a investigar eso me hacen un favor Nadia y Ramírez Alejandro esas diapositivas me las mandan al correo para que yo las baje y las suba a recursos entonces mi correo es apúntelo juan.góngora arroba uniremington punto edu punto co juan.góngora arroba uniremington punto edu punto co para yo meter los recursos muy bien Marta llegó o no llegó Lady Pico que va a hablar a nada bueno voy a eh ustedes nos queda el informe COSO informe COCO la misión Kemerer para entre ocho días y yo entre ocho días les voy a tener entonces también el proceso de la el proceso de cómo vamos a hacer una matriz de riesgos y controles como para empezar a mirar los primeros hallazgos listo eh también investiguen un poquitico sobre el diagrama de Gant diagrama de Gant pues les decía que eso es una forma de planificar el trabajo eh importantísimo una herramienta que no pasa el día mucho eh y ya creo que esta semana califico los parciales me imagino que le fue bien no sé eh para ya tener esa nota ahí colgada en la plataforma nos queda entonces pendiente Marta que no entró bueno entonces muchachos alguien tiene que acotar algo más los propósitos de papel de trabajo del auditor ¿lo tiene? que son soportar por escrito la planeación del trabajo de la auditoría el instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo del auditor registra la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe y se construye en soporte legal a la medida que requiere pruebas y memoria y son una memoria escrita de la auditoría ¿quién aportó? ¿cómo se llama? Luz Danelli Granja Luz Danelli Granja muy bien aporte sí a mí me apareció que no debe contener en los papeles de trabajo que la copia de la contabilidad de la empresa no se debe copiar los estados financieros no se debe copiar la auditoría del año pasado se lo colocó Alejandro ahorita Ramírez nos puso ahí en la diapositiva aparecía también como cómo se hace la preparación de los papeles de trabajo que el cliente, el ejercicio de revisar la fecha, el nombre, el apellido y el sujeto objeto del mismo cuando el auditor utilice marca o símbolo símbolo tiene que explicar el significado como el proceso sí, sí bueno Estefany Ceballos ¿qué aportó? ¿qué es lo que aportó? ah ya ya lo tengo aquí bueno a ver yo estoy ya haciendo ya estoy haciendo el el sondeo de las participaciones en la plenaria entonces Granja muy bien Aníbal Aníbal ya aportó muy bien profesor tengo una pregunta una pregunta cuando uno va a hacer auditoría a una empresa un auditor o sea los auditores por ejemplo ah usted sabe de sistemas anda a hacer auditoría ya usted de producción hace auditoría ya eso se maneja así o eso tiene un control también de cómo se debe hacer así sea auditoría interna de la empresa o externa gracias a ver no lo entendí bien la pregunta que si vos vas a una auditoría de sistemas ¿yo debo hacer sistemas? a ver la empresa externa o interna de una empresa por ejemplo ahorita vamos a hacer auditoría al área de producción los que van son por ejemplo un ingeniero en producción que sepa el tema de lo de la producción o si va a hacer auditoría al área de contabilidad sepa pues cómo es el proceso claro acuérdese que Jennifer nos hizo el aporte en clases pasadas de que uno cuando y ella que trae una firma de auditoría ellos primero conocen el nicho se documentan primero de de qué se trata la empresa cuál es la actividad económica y cuál es el proceso obviamente porque si uno no sabe para qué se va a meter sobre los papeles de trabajo sobre los papeles de trabajo pues que aparte de lo que dijo el compañero no recuerdo bien si lo mencionó pues que estos pues deben ser claros y concisos de acuerdo a la cuenta o a la operación que se está auditando en esta operación a la que se está desarrollando la el objetivo pues de de este de esta auditoría de acuerdo a eso pues se debe tener también los soportes de lo que se está auditando de acuerdo a la la cuenta o a la operación que está en ejercicio de lo que se está examinando entonces todo debe estar pues bien preparado con las fuentes las fechas el ejercicio de lo que se examinó y todo pues los datos deben de ser concisos y precisos correcto eso se llama prueba alta y suficiente ¿no? eh bueno entonces si Aníbal si entendiste la pregunta de de Aníbal sí profe sí claro sí generalmente las auditorías las hace una persona pues que tenga competencia y cuando se hacen las auditorías internas por ejemplo si yo soy del área de producción pues se programa si yo soy del área de producción yo no puedo auditar mi mismo proceso yo debo auditar otro y cuando yo audito el otro el otro proceso yo debo de documentarme y estudiar ese proceso para hacer una buena auditoría ahora sí con eso le quedó completado Aníbal sí 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 Jennifer gracias Jennifer porque me aclaraste algo o sea la pregunta que te hice ahora era que si yo sabía de producción pues yo lo hacía en producción de contabilidad pero lo que dice Jennifer que es preferiblemente que si yo sé producción no hacerla de producción hacer otra área pues tengo que empapar cómo es el cuento y todo eso pero como no hacerla esa me quedó más clara por eso gracias Jennifer más que todos y vos todos están en el área de producción cómo te va cómo te va a auditar usted mismo ya cuando estamos hablando pues de los auditorios internos por la cuestión de la independencia mental y todo el cuento no se hablaron mucho así bueno Lady Juliet Pico participó claro que sí participó ella hizo un aporte interesante Stephanie Montoya ¿de qué me hablas de Montoya Stephanie? de lo del caso ¿de el caso qué? del caso de Enroy en 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 muy bien no participó ¿qué le pasó a Emily? profe pues yo tengo pues una información pero pues no me recuerdo si el compañero lo dijo yo tengo los requisitos sobre la evidencia y la propiedad y confiabilidad de los papeles de trabajo dice en cuanto a la evidencia contenían los papeles de trabajo estos deberán cumplir los siguientes requisitos son cuatro la suficiencia será suficiente la evidencia objetiva y convincente que bastante para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría también está la competencia para que sea competente la evidencia deberá ser válida y confiable es decir las pruebas prácticas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas también está la importancia la información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar y por último la pertinencia la evidencia deberá ser congruente con los resultados conclusiones y recomendaciones de la auditoría la propiedad y confiabilidad de los papeles de trabajo los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control por contener la evidencia de los trabajos de los auditores realizados por su personal por lo tanto se guarda y custodia su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores y para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas las direcciones de auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ellos de preferencia bajo llave la confiabilidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que se deberán proceder los auditores del órgano del órgano de control por contener información confidencial el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vendados por el secreto profesional o personas ajenas a los auditores salvo requerimiento o mandato de autoridad competente con objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados se formarán tantos legados legados como sean necesarios que se archivarán en compiladores tamaño carta cada legado incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y además y demás papeles de trabajo los papeles de trabajo de auditorías terminadas deberán conservar por un periodo de cinco años en el archivo general a cargo del centro de informática documentación y archivo con excepción de aquellos que por no haberse solventado alguna recomendación pertenezca en la oficina del auditor especial o la dirección de auditoría correspondiente quienes serán responsables de custodiarlos eso es todo profe ok está muy bien interesante no lo ha dicho está muy bien bueno eh Quiñones ¿qué? Quiñones ya habló me falta por aquí por aquí me faltó Edwin hoy sí mudo ¿no? ¿cómo que mudo? profe fue el primero que habló después de Aníbal ya hablaste el aporte que le hice del caso Enron del auditor que sobre el video que hayan cuando se desarrolló todo lo de la quema los documentos de esa auditoría de Artur que el presidente lo encontraron asesinado cerca de su casa ah sí ya me acuerdo bueno profe yo quiero aportar algo yo no he hablado hoy Valentina eh ella para allá dale Valentina eh bueno profe es como una conclusión sobre los papeles de trabajo si eh los papeles de trabajo son como el resumen de pues de la obra realizada en la empresa sirven como base para fundamentar la opinión que el auditor va a emitir eh pueden ser posteriormente fuente de aclaraciones o extensiones de información y constituyen la única prueba que el mismo auditor tiene la solidez y la calidad profesional de su trabajo eh como tal los archivos constituyen pues la historia detallada del cliente cuyo manejo necesita la especialización y la familiarización del personal de auditoría para contener estos datos y avalar el prestigio y la responsabilidad del auditor independiente es como una conclusión que quería dar muy bien a la buena campana pero yo también tengo la naturaleza y las características no sé si lo han nombrado Emily a Emily ya iba para allá no usted ya ha hablado ¿no? si ya hablé pero hable pues aporte pues yo encontré que la naturaleza y sus características deben incluir el programa de trabajo en su caso sus modificaciones deberá relacionarse con los papeles mediante índices cruzados también debe contener índices marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado ser supervisados e incluir constancia de ello ser completos y exactos a fin de que de que muestre la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustente debidamente los resultados también debe redactarse con con concisión pero con tanta precisión y claridad que no requiere explicaciones adicionales ser pertinentes por lo cual solo deberá contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y por último ser legibles estar limpios y ordenados y tener espacios suficientes para datos notas y comentarios los papeles de trabajo desordenados solo reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado profe mire que usted lo que acaba de nombrar es dando cumplimiento a la naga ¿no? a la naga de la auditoría si señor correcto muy bien quien me faltó por hablar a ver michel stefani suñiga no está valentina si ya habló si fernández nunca ha aparecido marta isabel billota no ha aparecido ¿no? no ya creo que todos cindy yulia carvajal cindy está por ahí si profe si profe no has hablado ¿me escucha profe? si si ya no la escucho dale cindy sobre los papeles de trabajo profe no el caso enro papeles de trabajo ¿qué va a aportar? ah pues profe yo ya le aporté sobre el caso enro y también me encontré algo aquí sobre los papeles de trabajo ¿qué me aportaste del caso enro? le mencioné dos tipos que fueron como los responsables del fraude de la de la empresa ya y que uno de ellos pues había suicidado ¿cómo profe? ¿qué va a aportar de los papeles de trabajo que encontraste? yo me encontré que se puede tomar como ejemplo para crear papeles de trabajo tres planillas una es la BG2 planilla sumatoria de pasivo la cual descompone las cifras de balance y se le asigna la referencia a todas y cada una de las cuentas otra es la número 11 subplanilla de disponible la cual descompone la cuenta de disponible y otra es la 11 105 planilla analítica la cual detalla el rumbo de bancos expresamente dice que esto supone que los papeles de trabajo realizan una descomposición de los registros de manera deductiva es decir de lo general a lo particular bueno ahí me 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 bueno entonces creo que ya se el tema que tenemos para hoy ya quedó completamente dicho la conclusión es y vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo ustedes como auditores tienen una responsabilidad muy grande bajo sus hombros esa responsabilidad social mire el caso dentro el caso farmal que hemos visto todo lo que la gente que quedó sin trabajo la gente que que confiando en la en el trabajo de la firma auditora y mi pregunta es que se están maquillando las cosas y están viendo los modos operando de cómo se pueden hacer esas esas fallas esas esas triquiñuelas entonces estos casos me gusta traerlos para que cuando ustedes ya se enfrente pues ya tenga como una idea de un modo operando cuando se hacen esos grandes desfalcos ya en una pequeña empresa como decía Mónica grande pequeña o mediana la confianza es la que puede dañar el curso de 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 la empresa algo muy sencillo los inventarios si no lleva un buen control de los inventarios cualquier empresa se puede quebrar a nivel iba a hablar algo que tenía la mano allá bueno si yo creo que no no tenemos más nada ya vimos la importancia de papeles de trabajo por favor investiguen sobre las marcas no no hizo el link todavía Jennifer en el chat profe es que mire que no me acceso al chat y se lo mandé a Andrea también para que lo compartiera y tampoco le dio entonces lo mandé por el whatsapp por el whatsapp de control ok muy bien bueno perfecto entonces mire las marcas que es muy interesante esas marcas y los tipos de marcas que hay para que complemente el trabajo por el papel de trabajo listo bueno entonces dentro de los días tenemos el caso Andrea caso tenemos el el misión que y yo ya entraría también a traer unas posiciones sobre los riesgos sobre la matriz de riesgos y controles para que ya empecemos como a empezar a armar nuestro trabajo recuerde que el trabajo final es un trabajo de auditoría que usted se va a inventar se va a idear porque pues muy difícil ahí la única que tiene todo por delante es mi amiga Jennifer que ya tiene experiencia en eso y puede idearse más una auditoría de esto entonces una auditoría que utilizando su creatividad y hacer un programa de auditoría una evaluación del sistema de control interno pero me toca darle unas herramientas para que lo sigan complementando ¿entendido? dentro de de yo ya le empezaré a dar esas herramientas de cómo se hace una matriz de hallazgo riesgo como los formatos para que vamos entrando en materia ¿listo? bueno jóvenes que pasen una buena noche nos vemos dentro de 8 a las 7 que estén muy bien gracias por la asistencia bueno profe gracias los que pusieron hoy entonces así Alejandro Ramírez 4-8 porque no me mostraste las marcas y Ladia 5 ¿listo? los de hoy bueno entonces hasta luego nos vemos dentro de 8 días hasta luego profe gracias chao hasta luego hasta luego hasta luego chau